Radio Natividad, 101.7 FM, presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. ¿Para qué estamos en la tierra? Estamos en la tierra para conocer y amar a Dios, para hacer el bien, según su voluntad, y para ir un día al cielo. Ser hombre quiere decir, venir de Dios e ir hacia Dios. Tenemos un origen más remoto que nuestros padres. Venimos de Dios, en quien reside toda la felicidad del cielo y de la tierra, y somos esperados en su bienaventuranza eterna e ilimitada. Mientras tanto, vivimos en la tierra. A veces experimentamos la cercanía de nuestro Creador. Con frecuencia, no experimentamos nada en absoluto, para que podamos encontrar el camino a casa. Dios nos ha enviado a su Hijo, que nos ha liberado del pecado, nos ha salvado de todo mal, y nos conduce infaliblemente a la verdadera vida. Él es el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Dios nos ha enviado a su Hijo, que nos ha comenzado a ser un recorrido del pecado. Dios nos ha enviado a su Hijo, que nos ha enviado a su Hijo, que nos ha metido a su Hijo. Gracias.